A ver cómo lo defino, para empezar empezamos con el pum para arriba, ya, en este momento. Para seguir son independientes, son convocantes, espontáneos, llevan alegría. ¿Qué más puedo decir? A ver, Apolaro, ayúdame. ¿De qué somos independientes? De todo poder extranjero. De todo poder extranjero y soberanos, además, ¿no? ¿No? ¿Andrés, me los presentás a todos? Están las redes Frente Amplistas, ya lo habíamos anunciado, así que todo el mundo los estaba esperando. Bueno, tengo que decir algo más de cada uno, solo el nombre. Ah, el nombre, pues cada uno se define. Vamos a compartir. Gastón o Gastoncito. Como quieras. Depende de la hora del día. Claro, ahí está. Pocho, Facu, Facundo, vamos a decirlo así para no parecer Pocho, Lali. Coco, Andrea y Cristina. Ya estamos todos, ¿no? Ya estamos todos. Ya estamos todos en una campaña que todo el mundo dice que es vacía de contenidos y que es un poco aburrida. Así la han definido esta campaña. ¿Cómo la sentimos? Según de que era usted. Aparte de los días que hay más tiempo y no deja salir. Y aún así, ¿no? Según de que era usted. Para nosotros es aburrida, ¿no? Jamás. No, no, pero eso decía, ¿no? Para nosotros, por lo menos, que tenemos así, como con la cabeza a mil y pensando qué cosa va a hacer. Podemos empezar ya a decir que hoy tenemos una asamblea abierta en un bar. Bien. ¿Eso qué? Bien. ¿Cómo vamos? Bien, bárbaro. Sí. Yo dije espontáneos, ¿no? Parece que la mejor fórmula de hoy es pizza con cerveza. Eso está bueno. Con bocantes, por lo menos. No, por lo menos. Eso está bueno. Y con política mejor. Sí, claro. Más bien. Uno discute, debate. Es la mejor fórmula de esa política, ¿no? Tal vez es la mejor fórmula. Es que hemos abandonado un montón de cosas, ¿no? Digo, la gente ha decidido abandonar un montón de cosas. Por ejemplo, actos masivos. De esos ordenados protocolares ceremoniosos. Sí. Ahí servimos uno. Entre las cosas que nos están pasando o que estamos haciendo, una idea que tuvimos fue pedirle a la gente de afuera que nos mandara videos sobre cómo ven a Uruguay. Y con esto me hiciste acordar porque una chilena nos mandó un video que decía algo así como los uruguayos hacen política. La diferencia con nosotros es que los uruguayos hacen política en todos lados. Ustedes hacen política en el boliche, hacen política en la facultad, hacen política en la calle. Nosotros hacemos política en la moneda, en el palacio. Y es como la gran política. Y ahora que decimos esto, yo no me había puesto a pensar en la asamblea. el nuestro de hoy, ¿no? Pero eso de buscar los lugares diferentes donde podamos meter la política sigue siendo interesante. Ah, pero ha sido desde el comienzo. Sí. La importad de ustedes. Sí, pero a veces a nosotros nos cuesta visualizar las cosas que hacemos naturalmente. Sí, el hecho de hacerlas naturalmente muchas veces vos lo ves al final cuando tenés el resultado de la cosa. Nosotros como que somos a veces disparadores y no nos damos cuenta hasta dónde llegamos. Y por suerte llegamos a muchas cosas porque lo hacemos con esa fortaleza que muchas veces la gente es lo que quiere. O sea, la gente yo creo que no es que esté cansada de hacer política. La gente quiere participar, quiere hacer política, pero quiere hacerlo de su lugar natural. Y yo creo que las redes en eso es un poco lo que acompaña, ¿no? En el tema de la Rambla, yo tengo una amiga que además me estaba chateando con ella y me daba, me voy a la Rambla ya porque tengo que irme que no sé no sé cuánto. Y después me empezó a mandar fotos, ¿no? Claro, yo estaba en Santa Lucía. Y es esa cosa espontánea de compartir lo que se está haciendo y se está sintiendo bien, además. Y sobre todo la sensación de alegría, ¿no? De apropiarnos de eso que es nuestro y dejar lugar a los Frente Amplistas a sentirla, a vivirla y a sacarla, a compartirla. A pesar de que eso está bueno porque ahí ustedes convocan siempre a todos. Sí. Y alegría y democracia también. Lo que tienen las actividades de las redes es que las decidimos entre todos. En el momento, los que estamos, se plantea algo, una marcha, un baile, una fiesta, una actualizada y ahí se decide con los que están. Y democracia es lo que está faltando para entusiasmar, ¿no? Para sentirte dueño. Si no, no sos dueño. Ahí está. Yo lo todavía estaba mirando, no sé quién lo colgó, la frase de José Mujica, ¿no? Sabes, una cosa pueblo. Y me daba como que la extrañaba un poco. Sí, creo que fue algo para convocando para el día del comité de base. A mí todavía me emociona, yo también después no subí eso, después de haber visto la música, me emociona el día que le entregamos la bandera a la fórmula en el último acto. Me emociona mucho haber logrado eso y haber llegado a eso porque fue una construcción enorme entre todos, ¿no? Hasta el último día, hasta ese día. Que no sabían quiénes iban a ir. Y de repente se llenó. Siempre pasa. Lo de no saber a quiénes van, a mí es como la magia esto de lo de la red, ¿no? De convocar y que vos, en última... No saber o no terminar de conocer a la gente que está del otro lado. Eso, por suerte, lo que dio en la rambla, nos volvió a pasar. Y que llegamos y, opa... ¿Pero se dan cuenta que eso es confianza? A lo que crearon. Sí, a lo que crearon las redes y a muchos años de historia, ¿no? Los uruguayos, y no solo los frenteamplistas, ojo, les gusta la política cuando pueden meter la mano. Y eso se demuestra. Cuando hay una oportunidad, venga de donde venga, la gente va. Cuando hay una buena oportunidad, ¿no? De participar, de decidir, de ir a divertirse. Porque la vida no puede ser un martirio, ¿no? Permanente, por lo menos. Tiene que haber onda, tiene que haber afecto, tiene que haber mucho afecto. Y... Y confianza. Pero yo me acordaba de Gastón el otro día, cuando decimos... O sea, confianza en el otro, aunque vos... Lo primero es confianza en el otro. Claro. Cuando Gastón salió el otro día a los medios a hablar. ¿No? Pura confianza. Y va a ser así. Si no es así, o sea, nadie tiene... La cara de Gastón y me miraba en serio mientras me tenía confianza. ¿Cómo fue? Fue tipo, bueno, te toca hablar. No. Sí, te toca hablar. Y bueno, y ahí quiere hablar. Y además, ¿cómo anda a explicarle a la gente esto de que estamos un poco estructurados, no? Bueno, el partido político y que sos la estructura o sos en contra de la estructura, porque parece que solo podés estar a favor de un contra y no podés hacer lo mismo construyendo de diferentes lugares. Claro. Esto que decía, desde el afecto, creo que principalmente las redes han permitido el encuentro. Y el encuentro desde la paridad, ¿no? De que yo me encuentro con vos porque peleamos por algo juntos. Lo decía la Vipa, por la alegría y principalmente porque hemos cambiado el país y efectivamente hemos podido hacer más felices a la gente. Y creo que desde ahí es el planteo. Las redes han habilitado que todos podamos ir a disfrutar de la manera que querramos la militancia, la política, que es lo que nos permite cambiar la realidad. Y creo que ese es el incentivo, que las redes están de más y que habilita a mucha gente que no quiere estar en las estructuras que son válidas, pero que quiere estar desde otro lado. Y tenemos que construir ese espacio también. Sí, es un excelente vocero, ¿eh? Sí. No, que también conviven dentro de las redes distintas formas de militancia y confluyen ahí porque sí hay gente que es parte de las estructuras, sí hay gente que, como los judíos, de repente milita en su comité de base y están todos los jueves ahí y también en sus partidos políticos estructurados y disciplinados y con centralismo democrático y nadie dice nada al respecto y no hay ningún problema con eso y puedo ir, volver al mes, salir y depende un poco de mí y de mis compañeros, ¿no? Es como dar lugar a que todo eso confluya y eso es también el Frente Amplio. La política es libertad y en definitiva, si la vivimos y la sentimos, viene bárbaro. Sí, yo creo que una cosa... Cada uno a veces en el tema tiene visiones que son personales, ¿no? Que por suerte se engloban unas con otras ya desde el punto de vista de diferentes franjas etarias a diferentes formas de encarar la cosa. A mí una cosa que me encantó, por ejemplo, de la última movida en la Rambla es que fue la política convocando la política. Había muchísimos dirigentes que hoy se suman al llamado y a la movida de las redes, ¿no? Convocando ellos, se suman ellos. O sea, es la política la que lo está llevando. Pero así nace la bandera. Sí, claro. Esa forma. Claro. Y entonces, digo, es una forma diferente y más que novedosa, yo creo que es pueblada. En definitiva termina siendo eso. Y en el espíritu frente a la fiesta eso me parece que es lo más fundamental. Lo necesario. Sí. Y yo creo que me parece, los otros días, digo, discutiendo con alguna gente que a partir de ciertos momentos de la campaña pasada y ahora en esta, como que está dándose ese clic. Sí. Como que la gente dice, tuvimos 10 años de muy bien, pero, ¿por qué no les vamos a decir a todo el mundo por qué estuvimos muy bien 10 años? Que se hicieron las cosas bien. Y que hay cosas que hay que mejorar, sí, seguro. Y que hay cosas que hay que cambiar, también seguro. Y que vamos a ser los más críticos seguramente en las redes en esas situaciones, también seguro. Pero bienvenido sea. Pero se dieron cuenta que desde el primer paso que asumen las redes en esta campaña, que fueron los logros, ¿no? Sí. Fue lo primero tomado por el discurso del candidato y recorrió el país con eso. Sí, increíblemente, ¿no? Porque tenemos, a ver, hay como siempre la sensación de que nosotros vamos a hacer como grandes actos, ¿no? O se esperan como grandes actos de masas que, no sé, ahí van a llegar más fredes a resolver el tema. El río de libertad, por ejemplo, que nos quedó por allí. Y de pronto, las cuestiones vienen también como en un proceso, ¿no? Porque lo de los logros, yo creo que fue muy importante poder visualizar, y en esa consigna tan clara, ¿no? De milagros, no, son mil logros. Haber podido sistematizar, llamar a otros a sumarse, que otros se sintieran parte de esto. Y efectivamente, Tabarero recorrió el país planteando el tema de los logros. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Algo que surge en una reunión entre nosotros, digamos que después nuestro candidato lo tome y haga referencia a la red. Está buenísimo. Pero, bueno, ahora también es el momento de hablar de otras cosas, ¿no? Los logros, llegamos a los logros, son producto del Frente Amplio, son producto de nuestra política. Estamos de acuerdo, pero también vamos por más, ¿no? Entonces, ahí, ahora es como el momento de plantear hacia dónde vamos. Eso me dicen que cuando tuvo la reunión con los jóvenes, la fórmula, fue lo que le dijeron, ¿no? Está todo bien, ¿no? Vamos bien, queremos más. Sí, claro. La primera parada, queremos más. Y es así. Si no hay más, no hay por qué luchar. Sí, aparte de todo sabemos que, digo, que nos quedan cosas, que tenemos pendientes, que los sueños son aquellos que buscamos, ¿no? Y está bárbaro que hoy nos podamos plantear algunas cosas. Yo creo que vos arrancaste hablando de esto, de la campaña vacía o de la campaña... Vacía de contenidos, como dicen algunos. Sí, hay una parte donde estamos dando vuelta a una cuestión marquetinera y... Al candidato Pop, por ejemplo. Sí, sí. Y también hay una parte que nos paralizó, ¿no? Porque nosotros no esperábamos desde la izquierda tener que respondernos, quedamos en respuesta, hay que decir, en algunos temas. Nosotros nos sorprendimos de... Estábamos acostumbrados a hacer otra forma de política y a contestar la política desde otro lugar. Entonces, cuando nada es nada, para nosotros también es difícil responder. Y, bueno, ahora creo que se encauzó y que el Frente Amplio encontró la forma de poder salir a responder a esto. Y además de poner los temas en el tapete, porque, por ejemplo, ayer escuchaba el discurso de Álvaro Delgado y de la Casa Pou, y estaban ubicándose en los temas, en aquellos que se dieron cuenta o que contestaron mal o que no tenían respuesta. Y entonces, bueno, estuvo la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, las 8 horas de jornada rural, estuvo también las negociaciones de las domésticas, estuvo como planteado otro tipo de temas. ¿Cómo lo plantean? Bueno, es otra historia, pero los plantearon en el discurso. Yo creo que si hay alguien que le conviene decir que esta campaña está vacía de expectativas y futuros y propuestas, es a la calle Pobre y a la derecha del país. Porque en realidad las propuestas que tienen son retrógradas, o sea, van en desmerecimiento de los derechos que el Frente Amplio en parte ha logrado conquistar. Entonces, creo que sí es cierto que a los Frente Amplistas nos falta poder ponernos un poquito más la camiseta y creo que en eso estamos tratando todos de aportar para salir a convencer, a entusiasmar y a motivar desde las redes y desde muchos otros lugares del Frente Amplio. Pero los logros están, la fórmula está saliendo en marreadas a decir qué logros hay. Recomiendo entrar a la página del Frente Amplio que en parte ahí está inclusive el programa, las programáticas. Ahora hay una síntesis de 33 páginas para los que son vagos. Exactamente. Viene bien. Inclusive la síntesis nuestra sigue siendo más grande que la plataforma que tiene el Partido Nacional sobre qué es lo que quiere hacer. Entonces, necesitamos comunicarlo mejor, sin duda. Creo que, como dice Andrea, nos tenemos que empezar a embarcar mucho más y poner al hombro la tarea de comunicar mejor qué es lo que queremos hacer a futuro. Y más rápido, ¿no? Más rápido. Los dirigentes del Frente Amplio hacen un esfuerzo enorme, en muchos sentidos, pero tienen que entrar en contacto, en interacción con toda la gente, con todos los jóvenes del Frente Amplio y con los que sea, más rápido. Bueno, tenemos algo, ¿no? Que es buenísimo, que es lo de Raúl y su ingreso a Twitter, ¿no? Eso es, es todo un avance. A WhatsApp lo podremos poner también. Su ingreso tardío a Twitter, ¿no? Sí, mucho. Bueno, pero... No, no, hay que rescatar lo bueno. Hay que rescatar lo bueno, pero... Pero tener un vicepresidente que responda y que, ojo, para mí es terrible avance, ¿no? Para mí es de orden. Me encanta que ya le diga vicepresidente, ¿no? Bueno, pero... Maravilloso. Ya sabemos que va a ser el vicepresidente, pero... A ver, la semana próxima, creo que la semana próxima, o sea, el lunes empieza con las conferencias. Sí. Eso para empezar, una conferencia cada lunes que va a ser transmitida a todo el país. Pero también viene lo que decía Andrea, Como vamos a más, ¿qué hay para ir a más? Y ahí van a tirar ideas fuertes. En los próximos días, en las próximas semanas, creo que todos los días. Y ahí la comunicación, como dicen ustedes, tiene que empezar a fluir rápidamente. Sí, pero la comunicación... La comunicación es de ida y vuelta, es escuchar, porque si me van a comunicar que están en una reunión haciendo otra cosa, está muy lindo. Pero yo quiero preguntar, quiero participar, lo estoy viendo. Bueno, eso es muy bien. Me estoy integrando. Quiero que me respondan. A ver, ¿cómo es? A ver, es de orden. Yo creo que ahí va a haber una espiral de mejora de comunicación, porque necesariamente, digo, la campaña la va a llevar, y por ahí también nosotros las vamos a exigir, digo, desde el llano, porque esto es lo bueno, nosotros trabajamos desde el llano. Y una de las cosas que me parece fundamental es que también el tema de los mil logros, lo que demostró es que acá hay una gestión comprobada, buena, de 10 años, que generó un cambio cualitativo en el país que nunca se había dado. Con temas que la oposición nunca quiso poner sobre la mesa. Tema economía, por ejemplo. Digo, es harto, claro que no discutir de economía es no reconocer lo que el Pente Amplio ha hecho en 10 años. Bueno. A tal punto que la candidata a ministra de Economía de la oposición no participó de la campaña interna de la calle. De confesionar el programa. Nunca confesionó el programa. Y ahora no aparece, hace cuatro días que no aparece. Ayer la buscamos en Twitter, ¿no? Y así... No, porque... Cuando alberiche estábamos... Está pensando si quiere debatir o no con Astori. Mísima. Pero ahora también está buscando alberiche. Sí, estamos buscando alberiche. Nada, nada. Una de las cosas que me parece que también es fundamental y que en las redes hemos tenido mucha más interacción es que en el frente hay un equipo de gente joven que es muy grande. No es solamente la fórmula, no es solamente Astori. Hay mucha gente. Digo, Álvaro García los otras veces habló, Mario Vergara, Pablo Ferreri, Costanza, Macarena Gelman... Vamos al contexto del Sandur Uruguay, ¿no? Claro, pero... No, no, está bien, pero si lo ves así, porque parecería que el frente es como una cáscara que ha hecho muchas cosas pero que no... No, hizo muchas cosas, tiene equipo, tiene gestión, tiene futuro y bueno, ahora que demostramos y creo que quedó claro que en estos 10 años por algo la oposición lo único que está diciendo es que vamos a seguir haciendo mejor lo que hizo el frente. O sea, no se le cayó una idea, ¿no? La idea es ahora, bueno, nosotros hicimos esto, vamos a consolidar esto y hacer otra cosa nueva. Y las ideas que se le cayeron además han hecho entusiasmar más a la gente, ¿no? Porque así como pasó la campaña pasada con la calle 1, hoy con la calle 2, pasa lo mismo, la gente no lo puede creer y dice, yo tengo que hacer algo por esto y se pone la camiseta y sale, ahora con la ley de responsabilidad penal que en Punta del Este salió bien rodeado a decir que estaba en contra. 1.500 empresarios era el público. Exactamente. Lo de la ley de los trabajadores rurales, todo eso a nosotros nos llena de una energía y de una vitalidad que él piensa que no, pero te ayuda. Pero hay algo que indigna además, o sea, lo de las 8 horas de los trabajadores rurales, yo creo que a mí por lo menos me sacó de... ¿cómo podría decirlo? Dígito. Inclusive a la prensa que lo estaba entrevistando. Pero es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo te decía que tenemos visiones a veces personales. ¿A mí no me sacó? No, porque es lo que es. Es lo que es. No, pero... Digo, es el más... Es la más rancia. Pero vos podés apostar a... Pero desde la formación, no todo, porque vos sos un candidato que viene del British. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Ah, en el British hay un montón de gente bien también. Sí, puede ser. Y católicos también hay diferentes personas. Puede ser un poco que en el British venga un montón de gente bien, pero es un concepto, me parece a mí, que la derecha tiene un concepto y que va por eso y va por todas. Pero... No te lo transmiten. Pero vos hablás de la ley de ocho horas. Hablás de la ley de ocho horas. Dicen de baja de las jubilaciones. ¿Cuáles son las jubilaciones que van a conbajar los impuestos? Las más altas. Están planteando el tema de no el DGI, no entrar en el tema de los productores, de los grandes productores. Es decir... Eliminar la tarjeta urbana social. Eliminar la tarjeta urbana. Las transferencias sociales que generaron una equidad y una justicia social también serían las primeras en sacar en el caso que hubiera que haber hacer algún ajuste a nivel económico. Los trabajadores de... Los convenios colectivos. Es decir... No, pero además la representatividad de los trabajadores en la enseñanza es un planteamiento claro que ya lo dijeron y va a pasar. Pero aparte, digo, hay cosas que no han entendido siquiera. Cuando Bianchi, Gaciela Bianchi, habla. Me cuesta decir porque yo... No, no entiendo nada que ver. Yo soy Bianchi pero no tengo nada que ver con... No te querés sacar el apellido por unos días. Está como Pedro. No, no, no. Al revés. Al revés. No, no quiero decir Bianchi porque para que vean que hay Bianchi de una manera y de otra. Digo, ¿no entendió que el Plan Saibano no es un plan de educación, es un plan de inclusión social con una propuesta educativa? Entonces, vos no lo podés analizar desde el punto de vista de los logros académicos. No he entendido que los estudiantes se pueden organizar y movilizar tampoco durante toda esta última decena de años. No le vamos a pedir que entienda eso. Yo leí... De repente... De repente... No le pedíamos que entienda. De repente acá lo junto con... Lo junto con lo que dice Andrea, ¿no? Por ahí no es que no lo entendieron. No. Es que tienen esa mirada particular, ¿no? Que tiene que ver con el lugar donde se educaron, cómo se educaron, la ventana por la cual miraron, como decía Gonzalo Sibir al otro día, ¿no? No es la misma ventana para todos. No, es lo que representan. Por eso digo, a mí el tema de las ochonas no me terminó de angustiar porque digo, es lo que es. Digo, el problema, me parece, es que esta jugada de marketing político que se ha hecho es para tratar de disimular en el gran público lo que en realidad son. Pero son lo que son. Entonces digo, si la gente quiere apostar y votar a esta propuesta del herrerismo porque me parece que un wilsonista que se llame wilsonista no puede votar al Partido Nacional y un basista que se llame basista no puede votar al Partido Colorado, porque el herrerismo y el riverismo son los enemigos históricos tanto del ala popular del Partido Nacional como del vallismo demostrado históricamente. Si la quiere votar, que me parece barro que lo vote, pero lo vote a conciencia. A mí lo que me preocupa es que piense que es una cosa cuando en realidad son otra. Son lo que son. Son los que quieren más de ocho horas para el trabajador rural, son los que quieren no consejos salarios, son los que quieren no planza y val, son los que quieren no tarjeta solidaria, son los que quieren no inclusión social. Digo, son eso. Y si por eso no quieren votar, me parece barro. Cada uno debe tener sus cosas, pero que lo vote por lo que son. Bueno, la calle POU y el Partido Nacional y Colorado hablan de beneficios para las personas y nosotros de conquistar derechos, ¿no? O sea, desde la perspectiva de lo que queremos generar en la sociedad es bien distinta, ¿no? Por los beneficios siempre, y lo han demostrado en sus respectivos gobiernos, siempre fueron para algunos, no para todos, hay que ganárselos, los beneficios, toda esa perspectiva que viene desde esa más tradicionalista es bien distinta a la que nosotros llevamos adelante, que los derechos hay que conquistarlos, que son para todos, para todos iguales. Me parece que eso viene muy de la mano de lo que sea el pocho, o sea. Y que son previos a la legislación, ¿no? Los derechos son nuestros antes de que sean otorgados y así es. Sí lo dice el derecho. Y bueno, y eso fue el ceibal. Exacto. Un pie de igualdad para todos. Nosotros tenemos el gran problema que hemos tenido en el tema puramente y estrictamente de campaña electoral es que en 10 años creamos ciudadanía que nunca se había creado de esa manera en el Uruguay. Generamos ciudadanía, generamos que la gente entienda que sus derechos son sus derechos y que tiene que pelear con ellos. Esa generación de ciudadanía hace que muchas veces se repercutan en el Frente solicitudes o pedidos de cosas que en realidad está bien que las pida y el Frente las ha dado, pero no ha estado en falta. Ni siquiera en el tema, y tengo un tema super ágido, seguridad. Bordaberri traía Zapatero. No sé para qué lo trajo, porque el modelo de gestión español de Zapatero es el que está implementando el Uruguay hace años. Pero lo trajo equivocado. No, no, está bien, pero... Pero el Zapatero es la represión también, por eso lo trajo. Claro, pero trajo el Zapatero la represión que es lo que él representa, pero digo, todo lo otro que hizo de políticas sociales, el Frente ya lo ha tenido, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. ¿Vos escuchaste esto de la dignificación del trabajo en el sentido cuando las empleadas domésticas dicen nosotros no somos la chica que trabaja en casa? No nos gusta que nos digan así, somos, ¿no? Nuestro trabajo es digno, claro, la ayuda, la ayuda esta. Esa es la diferencia, digamos, me parece a mí, que el Frente Amplio por lo que va cuando hablamos de la conquista de derechos y de la construcción de ciudadanía vamos por más en ese sentido. la explicación de cuando te dicen, los mismos periodistas lo preguntan y ahí vos te quedás mirando, ¿no? ¿Y cuánto se gasta en este programa? No es el cuánto se invierte en esta política. No, no solamente eso, no solo cuánto se invierte en esa política, sino cuáles son los réditos de la política y a cuánto tiempo. Claro, pero el principio es el cuánto se gasta. ¿Qué pasó con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? La primera pregunta es cuánto se va a gastar de sacar esto adelante. Esa es la conclusión ideológica, la diferencia entre gasto e inversión. Que es lo que tenemos que empezar a escuchar también. Para ellos la inversión es una vaca. Sí. Y la diferencia entre... Paraguay capaz porque la llevan para allá, ¿no? En todos los campos de Florida. Por eso el político vamos llegando, vamos llegando. No, quería agregar la diferencia entre un gasto o una inversión y un derecho. Porque cortarlo de las transferencias, los subsidios a las familias más pobres, ¿sí? Es cortarles el derecho a la vida. ¿Quiénes son las familias más pobres? La de las mujeres jóvenes con hijos. Mujeres adolescentes de 16, 17, 18 años que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Entonces, la calle Bordadarri trae malas noticias para el Uruguay. Definitivamente. Cortan las transferencias sociales. Están liquidando a los niños desde chiquitos. ¿Sí? Están hipotecando el futuro. Bueno, y si hablamos de la baja ni te digo, ¿no? Bueno, está. Ahí está. Se rey va. Claro, sí. Hablando de vaciar la campaña de contenido, la calle Pau se ha encargado de tampoco decir de que promueve bajar la edad de imputabilidad para seguir fomentando su imagen de rubiecito lindo que está todo bien. Bueno, en realidad fue uno de los impulsores que se encargó de alinear a todos los militantes para juntar firmas en su debido momento y que a pesar de que ahora no está saliendo para no quedar pegado porque por suerte ha sido un tema que de a poco se está instalando a nivel de la sociedad de que está mal bajar la edad de imputabilidad y que no corresponde, de que hipoteca generaciones de burices, de que no es la solución, no es el camino que jugar está mal es peor y es inmoral todo eso. Me parece que sí. Todo eso, pero fue rápido por el mensaje. Sí, claro. Es que por suerte está muy bien sistematizado. Por eso sube. Que además este fin de semana va a amanecer de vuelta. Exactamente. Pasamos al chivo ya. El domingo en varios puntos del país recomiendo entrar a la página noalabaja.uy ahí está el listado de los puntos a nivel nacional la movida es a nivel nacional en un teido va a haber cientos de puntos en el interior también donde se va a convocar la gente para poder pintar la ciudad con el noalabaja. Es que tenemos un fin de semana lindo, ¿no? Movido, ¿no? La asamblea hoy en el bar del ex congreso. Sí, mañana en la Rambla y 21. No, y vuelve a España. A las 3 de la tarde con la bandera del frente. Todos. O sea que les da para comer y después salir corriendo. Exacto. Que lleven su bandera es importante porque la grande es como que ocupa pila entonces si la tenemos que cargar que lleven su bandera y vamos a ir construyendo. Además hay que compartir el esfuerzo. Sí, claro. Bueno, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Lleven la bandera pero lleven la alegría lleven la actitud lleven... Lleven el mate. Eso estuvo genial. Estuvo muy bien eso, ¿eh? Muy bien. Mi padre es una buena. No, digo una cosa porque yo llevaba el mate a los actos y hacíamos ese antes y justamente uno hace la rueda habla, joroba, y además la Rambla es precioso. Qué bien. Sí, vamos a estar bárbaros. Qué mejor. Y después el domingo. Y el domingo el amanecer también. Y después los domingos están las ferias también. Y después, claro. Este fin de semana al igual que los últimos fines de semana están las actividades de los jóvenes del Frente Amplio que se están llenando de gente en todo el interior. Es que ellos cantan re lindo porque tienen un jingle en el comité. Te digo por la jugación. Ajá. Ellos son los del jingle. Sí. Muy bien. Igual con daños. No me tengo fe para cantar. No me tengo fe para cantar. Está relleno de la mañana, ¿vieron? Y además que están buscando estudio para grabarlo. Sí. Más pro. Como verán, en realidad tenemos propuestas innovadoras en serio. Venga, venga, venga. Tendría que ser el jingle de campaña. Claro. Tendría que ser el jingle de campaña. Son propuestas innovadoras en serio. O sea, a través de la militancia que es importante. Es que está bien. Está bien porque lo que uno comparte del principio, lo que hablábamos de los logros, ¿no? Yo no me acuerdo en qué lugar del interior estábamos cuando lo dijo Tabaré la primera vez. Está, las redes. ¿No? Una cosa que uno incorpora inmediatamente. Está, mirá. Y es eso. Que sea nuestro. Lo defendemos y es nuestro. Es la forma de salir adelante entre todos. Es un lugar, digamos, de las redes que es un precioso lugar para estar, ¿no? Yo no quiero decir esto de... Porque hay como esto de que cada sector está como enamorado de sí mismo, ¿no? Un poco. Y están todos como trabajando para sus campañas. Pero no tenemos que tener un lugar de todos. Entonces yo creo que el espacio de este es el espacio... Logramos construir como... Es como el Domingo de Familia, ¿no? Como una sumatoria a los movimientos, digamos. Que ya están en los comités, que ya están en otros espacios que tiene el Frente Amplio. Y nosotros logramos contribuir, como desde otro lugar, incorporando la dimensión tecnológica, incorporando los avances, digamos, que hemos tenido como sociedad y los grandes cambios que nuestras sociedades han logrado. Y bueno, de los cuales hoy es innegable, ¿no? Ya no podemos discutir si estamos en la era industrial o en la era de la modernidad. Ya estamos instalados acá. Utilizamos la tecnología. La tecnología es parte nuestra. Y construimos este espacio que es otro, diferente, otro territorio en el que nos movemos. Y sumamos al Frente Amplio. Entonces aquel debate que tuvimos en la campaña pasada de dónde están, quiénes son, son contra, son a favor, todo eso por suerte... ¿A dónde se van a volcar? Claro. ¿No? Claro. ¿Quién va a terminar siendo de...? ¿A dónde se van a votar? ¿Quién lidera? Llamaban preguntando a quién íbamos a votar. Que no votáramos a fulano, a mengano, y acá votamos todos a cada uno distinto. Sí, ni se van a preguntar. Por eso yo dije independiente y vos me quedaste ahí, ¿no? Claro. Viene bien. Sí. Seguir destacando que se puede actuar entre todos y podemos ser un rato independientes. ¿Se puede militar políticamente en forma independiente? Siempre. Siempre. Es más, si querés, también vos tenés una forma de hacer las cosas ya desde otro ángulo. Es una de las cosas que creo de las redes y que es hasta un ejemplo, es el acto final de la campaña pasada. Si vos ves la gran foto o la gran filmación, la bandera del Frente Amplio está por encima de toda la bandera de los sectores. Sí. Ajá. Y eso es, me parece, lo fundamental. Y fue además lo que inmediatamente se fue contagiando en todos los departamentos del país y hasta con sus propias infrontas, ¿no? Después te diré la idea, ¿no? Cuando Ana Bosta largó la idea de la bandera, digamos, a mí me parece que, creo que incluso fue ya de Fabiana la hija de Ana, fue una gran, como una gran idea que es, a ver, esto de las redes tiene algo, yo le llamo efecto diapasón, no estoy muy segura si existe lo que yo llamo, pero es como esto del resonar, ¿no? De que uno tira una idea y de pronto resuena porque esa idea en realidad resuena en el colectivo y es como expresión que después es tomada por las redes. Entonces, ese efecto, que es lo que nosotros logramos cuando en la campaña pasada lo pudimos hacer con la bandera, y hoy estamos, y yo quiero decir que en la campaña pasada el primer día que nosotros salimos fue el 23 de septiembre, en un acto de masas importante con la bandera, y hoy estamos saliendo desde hace mucho y que esta campaña es larguísima y que estamos preparando una movilización grande para el 21 de septiembre, junto con la llegada de la primavera. Muy bien. Que nos gusta a nosotros apoyarnos ahí siempre, que es algo así como la marcha que no queremos dar, que es la marcha atrás. Claro. Y vamos a invitarlos a caminar un rato para atrás, para después darnos cuenta de todo lo que hemos logrado. Entonces, esa es una movilización que vamos a empezar a preparar hoy, en el boliche, que son los mejores lugares donde preparamos las cosas. Y bueno, y contamos, o sea, tiene que ser una marcha y una movilización de verdad, de expresión de todo. O sea, tiene que ser una marcha que vos vas por la casa de tus vecinas, las agarrás de la mano y las sacás para armar. Exacto, todos. O sea, menos de 10 no vengas. No, todos, todos. Tenemos que ser muchos porque necesitamos también los enfrentapristas. Los enfrentapristas, cuando nos dicen los enfrentapristas de a pie, yo no sé si somos muy los enfrentapristas de a pie, pero somos nosotros estos, los que estamos acá. Y otros más, y lo que nos gusta, la calle, nos gusta callejear. Bueno, ese es el tío, ¿no? No, 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 para cómo se hizo que nos gusta la calle. La vereda, la vereda. Ah, pero está bien. La calle le gusta siempre. Caminar. Sí, ¿aferlí o no? No, ¿nos formamos así o no? O tenemos que cambiar nuestra formación. No, pero hay una cosa, hay una cosa que al frenteamplista le gusta, sí, también, y que creo que las redes lo han logrado, es el contagiarse. Sí. El contagiarse más allá de cualquier cosa, porque es tan heterogéneo a veces el tema de las redes en cuanto a los que participan, que creo que el denominador común es una idea, un sueño, no sé, una fantasía, vamos atrás de ella y contagiarnos, y contagiarnos, y esa idea, como dice el efecto de Apasón que acaba de inventar Andrea, es real que la gente, empezamos como, ese vaso comunicante, como que nos vamos cada uno dando una manígeno entre todos y ahí se genera una cosa que para mí es preciosa. Acabamos de sumar a alguien, Daniel Cajiani les manda saludos a todos, especialmente a Andrea, viene dentro de un rato a la tertulia, o sea que va a andar por acá, pero bueno, estaba escuchando. Porque me traiga lo que le pedí ayer decir. Daniel. Tengo algunas cositas que contestar. Daniel. No, pero Daniel cumple, cumple, cumple con todo. Daniel, por favor, trabajé con él, compañero de trabajo, lo extraño un montón, él sabe aparte, ¿no? Y nada, para mí es un excelente militante, persona, yo qué sé, todo, y aparte amigo de las redes. Cuando las redes tenemos expresiones, siempre decimos... Yo pensé que todos éramos redes. Hay que decir así. todos somos redes, pero a veces cuando por ejemplo encontrás a alguien y le decís, opa, nuestro diputado, diputado de las redes, y compañero está, no, el otro que está por allá, y se siente en parte, está bárbaro. Bueno, que es lo que te decía a las otras veces, digo, llega un momento que hay movilizaciones donde los dirigentes van. nos pasó el año pasado con el tema de los banderazos y la forma de actuar nuestra es ni siquiera de promoverlos en esa instancia. Sí, sí. Son parte de esto, el fenómeno es más que la particularidad de cada uno, inclusive es más que la sumatoria. Claro, y también de los sectores, ¿no? Porque algo que nosotros en la campaña pasada decíamos y yo creo que en esta de alguna forma volvemos a plantear esto de que somos más que la suma de los sectores, pero la gente cuando va a nuestras actividades no necesita llevar su bandera, no necesita llevar la bandera de su sector. Y si la llevan, la llevan, pero no es una cosa de que cada uno quiera marcar su... Porque se entiende que ese espacio es como el espacio... Y en ese sentido, por ejemplo, la movilización del sábado va por ahí, la de... Totalmente. ¿No? Yo qué sé. Digamos, puede ser iniciativa de algunos compañeros, pero que de pronto están en un lugar y después cuando se convoca ya se transforma rápidamente. Sí, no está bueno que la bandera de cada sector legítima y preciosa todas estén por encima de la roja, azul y blanca, ¿no? Eso se sabe. No, pero está bien, hay ámbitos y hay ámbitos. Cada uno lleva la que quiere, obviamente. En las caravanas van a salir las banderas de todos los sectores. pero está bárbaro. Y en los ámbitos comunes... Está bárbaro que eso exista, pero esa sumatoria, por eso yo digo que es más todavía que la sumatoria de los sectores. Pasa que, por ejemplo, y creo que es un ejemplo claro el del sábado, puede citar a partir de la iniciativa de un sector. Pero cuando se amplifica de tal manera, el que... Como las canciones, ya no son más túneas. Claro, ya no son más túneas, es el frente. Y ahí va a estar el frente. Y el espíritu, digo, porque por suerte, y eso creo que es una de las cosas que nos ha contribuido la red, el espíritu frente a amplificar cada vez es más fuerte. ¡Gracias!